La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 19 de marzo del 2019 martes de la segunda semana del tiempo de cuaresma de la solemnidad salmos del común de santos varones solemnidad de san jose esposo de la bienaventurada virgen maría hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno ojos de aquel republicano hasta la tierra caídos el dios de la luz os mira mirarle con regocijo mano que pide clemencia hiriendo el pecho contrito el señor te abre la puerta de su pecho compasivo lengua que en bajo murmullo dices tu dolor sentido el juez que sabe juzgar ha escuchado complacido padre del octavo día glorioso siendo propicio perdónanos purificanos por el honor de tu hijo amén al no dar con jesús sus padres se volvieron a jerusalén sin dejar de buscarlo antífona del salmo 125 cuando el señor cambió la suerte de sión nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negep los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 126 si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madrugués que veleis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 127 dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos pasa israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al no dar con jesús sus padres se volvieron a jerusalén sin dejar de buscarlo lectura breve del libro de cirácides capítulo 2 los que temen al señor no desobedecen sus palabras los que lo aman siguen sus caminos los que temen ofenderlo buscan lo que es de su agrado los que lo aman cumplen su ley tu victoria ha engrandecido su fama lo has vestido de honor y majestad oremos dios todopoderoso que en los albores del nuevo testamento encomendaste a san jose los misterios de nuestra salvación haz que ahora tu iglesia sostenida por la intercesión del esposo de maría lleve a su pleno conocimiento la obra de la salvación de los hombres por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios al terminar esta oración de la liturgia de las horas le pedimos a dios su bendición el señor esté con ustedes y con tu espíritu deseando la bendición de dios todopoderoso en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén soy el padre fernando carmona les he deseado la bendición de dios para toda la jornada y para que la presencia de dios de dios esté siempre entre nosotros y y y y y